Un hispano dueño de un tigre que sembró el miedo al andar en las calles de un suburbio en Houston, Texas, fue capturado por autoridades policiales en la noche del lunes. La grabación del animal en un vecindario se había viralizado en las redes sociales. Un hombre de Texas quien presuntamente fue grabado en cámara cuando estaba con un tigre de bengala fuera de su casa fue detenido el lunes por la noche, informó la policía citada por el diario New York Post. El sospechoso fue identificado como Víctor Hugo Cuevas, de 26 años, quien ahora enfrenta cargos graves de evadir el arresto al ocasionar que policías efectuaran una persecución el domingo cuando intentaron interrogarlo por poseer en su vivienda un animal salvaje, dijo la policía de Houston, citada por el referido medio.